Lo bautizaron con el nombre de Angelito, debido a la fortaleza y lucha que posee tras ser abandonado en un montículo de basura en la urbanización Covicorti. El pequeño de tan solo cuatro días de nacido se encuentra internado en el área de neonatología del hospital regional y afortunadamente goza de buena salud. Es un recién nacido que ha llegado el día de anoche a la emergencia, eso de las nueve y media, lo han encontrado en la vía pública por Covicorti. La policía lo ha traído y ha permanecido unas horas en la emergencia, a las dos de la mañana ha subido acá a la hospitalización de cuidados intermedios. Es un paciente que está estable, tiene aproximadamente entre cuatro a cinco días de nacido por las características de la piel y el muñón como está. La jefa del área de neonatología del hospital, Silvia Equipa, sostuvo que el pequeño Angelito habría nacido en un establecimiento de salud. Agregó que ya las autoridades competentes investigan el caso para hallar a los responsables de su abandono. Es un bebé que por lo visto ha nacido en una institución de salud, en un establecimiento de salud, porque está ligado el cordoncito con látex. El niño se encuentra bien cuidadito, no está deshidratado, ha tenido en emergencia una buena temperatura, no ha requerido oxígeno desde que ha ingresado, no ha tenido distrés respiratorio. El niño clínicamente está en buen estado. De todas maneras, el peso es de 3,60 kilos. Es un bebé adecuado para su edad gestacional que tiene. En ese sentido, pidió a la comunidad trujillana apoyar a Angelito con pañales, ropita y leche. Las personas que deseen colaborar pueden llegar sus donativos al área de bienestar social del hospital regional. El grupo sanguíneo, de todas maneras, como es un niñito que ha estado en la vía pública, son exámenes para descartar un proceso infeccioso. Su ropita adecuada, su gorrito, sus mediecitas, necesita frazaditas y sus pañales, porque eso siempre, todos los pacientes que vienen aquí con sus bebés nos alcanzan pañales. ¿Se está siendo alimentado? Claro, tiene que recibir fórmula láctea porque no es a la mamá. Gracias.